Dispositivo en posición Bueno, esta gente Dale candela, Lichan, dale candela, eh Mátala tú por mí Si, ¿no? Venga, Lichan Esa es la buena ¿Se esperará un segundo round? Yo creo que no ¿Quién está matado, bro? Madre, ¿no? Cuidado verde y eso, loco Ah, vale, está por ahí mi hueá Sí ¿Pero cómo me ha cegado eso? Venga, flecha más churra Bro, ¿qué hace mi juego? No, 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 no Bro, ¿cómo me cegan las flas? ¿Lo estás viendo, Lichan? Sí, sí, totalmente Pon el agujerito Quédate quieto No, no, no Si te pegas aquí al lado de mí, amigo Se puede liar, eh Aquí al lado de la bomba ¿Dónde? Dime Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, más, para atrás, más, para atrás En plan al lado de mí Muy al lado, un poquito más Que no veo Ahí, izquierda, izquierda, izquierda Uno en la brecha Ahí, ahí, quieto Uno en pasarela Hay que subir el otro uno Espera, espera, voy al de pasarela ¿Qué hago así, no? Tienes cuatro en la brecha Que hay uno en la derecha Bueno, bueno Dos, dos en pasarela, ¿vale? ¿No? ¿Me has acabado? No me ha dado tiempo, tío Van comido, van comido, van comido No, 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 no Puedo motarlo Tengo de frío ser yo, bro A ver si le pide el otro Un bolo Uno tocao, fuera Main, main, main Main, escaleras de main ¿Escaleras de main arriba o? Arriba, arriba ¿Tú notas? Uno, fuera de la de esta Ahora no sé Ahí, está abajo, está abajo Eh, escaleras de main Vale, lo tengo, escaleras El otro está fuera Bro, y tira más la piña Y casi me mata, bro ¿Pero de fuera dónde es main? Eh... No, en amarillas En amarillas, sí Está ahí Me ha gustado mucho El puto pixel Que me he hecho ahí arriba Me voy a reforzar, chicos Vete para main Voy, voy, voy Por aquí, conmigo Si muero, culpa de mí Me hacen falta las pelotas Que le habla la... No, no Qué barbaridad Bueno, no se puede Pero me ha... Hay gente droneando ahí Creo que un coño está droneando ahí Tú tiras para allá Cuando te diga Candy que está la esta Ten cuidado que no te maten Así abajo de buen cubero Sí, abajo de buen cubero Más o menos Bueno, igual Igual Claro, y lo que hay que tener cuidado con eso Es lo único Pero what the fuck Que hace un tío Tirando a la puerta esa Ahí exactamente, bro Y tonto a ese pavo, loco Hostia, que se me ha amenizado Se han hecho un poco, ¿no? Pero a mí que sí Sí, sí, sí Se han quedado ahí Se han asaltado Drone de Twitch por mi lado, tío Recargando Hola Vale, y lo tomo Es un mago, tío Eh, en ápito, eh Ace injured, fuera, eh Salty, salty, molotov Salty, salty A la izquierda Ah, vale, vale Igual se ha metido uno por pasarela Sí El sense, creo Bueno, si sale la lía, yo creo Más tanto sense Uy, no Buena flick, niño Eh, subiendo roja Buena, buena, buena Disparado a la ventana Es aquí, en pil 3 Creo que no me he peleado con el Gran Aino todavía Sí, sí que está abajo, tío Háchanos más Gran Aino Voy farme Está tocaísimo Muevelo Gran Aino Bueno Gran Aino tenía que hacer, bro Intento baitear al de verde Inténtalo, inténtalo Estamos dos, somos tres Tres pa' cuadro Al de verde Haz walvan, eh Haz walvan aquí No hay nadie Ha salido, ha salido Venga, pega el do ¿Esta gente? ¿Esta gente? Me he metado a la puta, nada Vale Tengo que decir que mañana tengo un examen Que se apruebo paso segundo de bache Si no, repito Hostia, mucho ser Vale, duro, tío Si no, copia, vale Es que me ha matado coin farmer, Jonas Perdona Está injures, eh Ah, prengao Lo juro Vale Me acabo de curar la gas Si puedes No te van a salir ya más Mira, tienes a uno detrás de la bomba de A Como es lo típico Detrás de la bomba de A Justo, vale Y Que podéis brichear Si no está ya bricheado Te comes al de detrás de bomba Que está justo De detrás de bomba Aquí Lo comes, eh Detrás de la bomba Donde, pues, lo típico No, me quedo sin munición Mira, en A no está, ¿vale? Está en B, está en B Que lo escucho Corre, corre, sin miedo ¡No! 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 ¡Candy, qué has hecho, tío! ¡Hostia, porra! Me quedo todo privado No puede ser, tío Hostia, Candy Hostia, chapal ¡Candy! Parecía bueno y todo, eh, cabrón ¡Hijo de puta! Otro, otro, tío Otro Ese tío está loco, tío Ese tío está muy loco Pero no Me dio de wildbang Por favor ¡Candy! ¡Candy! Digo, Sanyi Ese tío va más cargado Te descubro yo, revive Yo de igual van el perro Tiene uno al barro Tiene uno al valkyrie o algo No, pues me ha dado abriendo la ventana el perro Puede ser que tenga un poco de chat, o sea La mía Eh, oh Perdón Voy a abrir normal ¿Eh? Vale, esa es ¿No? ¡Activando el serma! No, pues igual no puede No, no Eh, Miguel, eh, dale una Kali ahí a la brecha No se mata, ¿no? Eh, estoy pilando el perro de patas largos Sí, sí, sí Necesito un drone en roja Para que no nos solgan Eh, voy Pues hay uno por aquí Están quedando en el pari No, está muteado Que perro Eh, hay uno en roja Hay uno de 3 de bombo de A, creo Vale, voy a ver si le doy No, voy a intentar puxar Pinter Jordel, ¿quieres puxar tú un nite? No sé, estoy metiendo a droga por ahí Pongo nite Pegao, pago a la mía Pegao a la brecha Madre mía, es muy bueno Este equipo, este equipo Vaya Bro, y todavía no juega ninguna partida My goodness Yo tampoco Bueno, te mandamos unas fotos con la music Vamos a subir esa hostia a YouTube ¡Suscríbete al canal!